La puta madre, bo... La puta madre, son unos hijos de puta Todos gobernantes de mierda de este país de hijos de remil, puta Son todos unos hijos de puta No hay un gobernante que no sea hijo de puta en este país No hay ni uno que no sea hijo de puta en este país Son todos la misma mierda, sean frentamplistas, sean blancos, sean lo que sean Son todos unos pedazos de mierda La gente va asustada, están disparando Porque se les está inundando todo Nosotros tenemos a los bichitos todos con miedo acá Todos los animalitos asustados Mi señora embarazada que vamos a quedar sin casa, sin cosas, sin nada Mi padre, mi padre que queda sin las herramientas para laburar Yo que ahora estaba en el seguro, me dejaron sin laburo Y ahora, no tengo nada, no voy a poder responder nada, nada Vida de mierda Vida de mierda Vida de mierda que le toca a uno Vida de mierda Vida de mierda